Hay palpullo mix Para los que tomen Facebook Live Sabús cordiales, los amigos La sanaba del sabor Hey, tubo, 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 tubo Tengo la llave, si se muro, si se muro Cuando la lluvia me llame Tejo la llave, si se muro Cuando la llave, si se muro Ay, llavita, ay, llavita Tu cuerpo todo parece divina Ay, llavita, ay, llavita Tu cuerpo hermoso parece divina No Casanova El sabor Los que aprecian directo al corazón El rico y el sabor Hey, 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 hey Venga otra vez Tu, 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 tu Y yo les contesto a todos que sí me caso, coño Y yo les contesto a todos que sí me caso, coño Ay, mi yacosita, ay, mi yacosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita Ay, mi yacosita, ay, mi yacosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita ¿Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita ¿Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita Y yo les contesto a todos que sí me caso, coño Ay, mi yacosita, ay, mi yacosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita Ay, mi yacosita, ay, mi yacosita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece cirerita Será difícil para mí El patente olvidante No hay que ser honra de mi destino Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácala! ¡Sácala a bailar! ¡A bailar contigo! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Te quieren ver a ti! ¡Ahora tú! ¡No te quieren ver! ¡No te quieren ver! ¡Ahora tú! ¡Arriba Nayarit! ¡No fuiste a la feria Nayarit! ¡Ayer fuimos! ¡Fuiste ayer! ¡Chingón! ¡Ahí está la Icuti! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡No te olvidas! ¡No te olvidas! ¡Porque serás! ¡Señor de ti! ¡Aya! ¡Suscríbete al canal!